Estela Hola, encantado de conocerte. Me llamo Estela. Gracias. Y mi problema son los tendones de mis brazos. ¿Tendinitis? Se me cortan. ¿Se te cortan los tendones? Totalmente. ¿De los brazos? Sí. ¿Hace cuánto? Cinco años empecé. ¿Cuáles tendones son los que se cortan? Los del brazo. ¿Los dos brazos? Sí, estoy operada del 2011 de rávida total. ¿Por qué se cortaron los tendones? ¿Por un accidente o así nomás? Me dieron el diagnóstico de múltiples esfuerzos. Bien, pero no son los esfuerzos. Evidentemente hay un conflicto de desvalorización tremendo para que se tengan que cortar los tendones. buscá una situación en la que hayas sentido que vos les hayas tendido a alguien de tu familia tus brazos. Que le hayas tendido una ayuda a mis padres, a tus padres, a los dos, a los dos, y a un tío. Bien, pero viviste una situación inesperada. Bueno, pero en ese hice todo lo posible, hubo un sufrimiento. Por supuesto. Bueno, es un estrés. Totalmente. Bueno, tuvo que haberse iniciado en algún momento el sufrimiento. ¿Cuál es el punto de inicio? Porque hasta ahora vos vivías una vida normal, pero a partir de un momento... La inesperada enfermedad de mi madre, que era terminal. Bien, entonces hiciste un shock emocional... Totalmente. Cuando te enteraste que tenía una enfermedad terminal, porque alguien te dijo que tenía una enfermedad terminal, sino cómo te hubieses enterado, ¿no? ¿Recordás ese momento? Totalmente. Bueno, eso es un shock emocional brutal, seguido de un sobreestrés permanente, la vida siguió, pero vos no pudiste expresar eso, lo viviste en soledad, en aislamiento, no lo pudiste verbalizar y no tenía una solución en ese momento. Así viviste a partir de ese momento la enfermedad de tu madre. ¿Viste a tu marido abrazar a alguien? No. ¿Te vio a vos abrazar a alguien? Yo abrazo a todo el mundo. Búscalo por ahí. Va a aparecer la razón principal por la cual tu cerebro considera que debe cortar los tendones de los brazos. Hay un peligro ahí. Una desvalorización, algo que todavía no está resuelto, por eso ocurren los accidentes justo en los brazos y justo en los tendones de los brazos, que es lo que se corta. Busca una situación íntima, algo que no le dirías a nadie, y que es una emoción bien oculta que produce una gran desvalorización, a tal punto que la solución es cortar los tendones de los brazos. Por lo tanto, busca situaciones en términos de abrazos. Busca una situación en la que te hayas desvalorizado y en la que puede ser que hayas vivido una situación muy íntima en relación con tu pareja y que eso pueda representar al mismo tiempo algo en relación con tu padre. Más allá de la enfermedad de tu madre, que por ahí también es otra de las razones, pero busca ahí. Está siendo muy reservada ahora y entonces hay que avanzar rápido, pero te dejo con eso. De acuerdo. Gracias. No, por favor.